Yo sé que usted Tenía algo que decirme Y no encuentra cómo hacerlo Tal vez porque siente miedo Pues quién sabe cómo herirme Yo sé que usted No haya cómo despedirme Pues por mí no sienta pena Yo resuelvo su problema Que mi orgullo está muy firme Yo me voy Yo me voy Si usted ya no me quiere Antes de que me lo digas No, no Yo mejor me voy Quédese tranquilo Que yo ya me voy Yo me voy Si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor Yo sé que usted Tenía algo que decirme Y no encuentra cómo hacerlo Tal vez porque siente miedo Pues quién sabe cómo herirme Yo sé que usted No haya cómo despedirme Pues por mí Pues por mí no sienta pena Yo resuelvo su problema Que mi orgullo está muy firme Yo me voy Yo me voy Si usted ya no me quiere No, no, no Yo mejor me voy Quédese tranquilo Quédese tranquilo Que yo ya me voy Yo me voy Yo me voy Si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor 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 Gracias.